La lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pablo lo llamó a gritos, No te hagas nada, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, los sacó y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a aquellas horas de la noche, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, tu derecha me salva. Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles. Cantaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu derecha me salva. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Aleluya, 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 aleluya. Les enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él les enseñará la verdad plena. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me verán. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Verbum Domini Blastimi Christe Hay uno allá afuera. Todos sabemos quién es. El maligno, que viene solo a matar, robar y destruir. Es un mentiroso y el padre de las mentiras. Quiere robar de nosotros todo lo que es bueno. Las cosas que Dios nos ha dado, con las que nos ha bendecido. Las cosas que más buscas son nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestros buenos deseos. Y cuando viene el sufrimiento, lo primero que a menudo nos vemos tentados es a escucharlo y permitirle que nos quite estas cosas. Hoy tenemos un buen ejemplo de San Pablo y Silas en el Libro de los Hechos. Nos muestran cómo aceptar el sufrimiento, cómo superar la adversidad. Primero, mediante la aceptación de las tribulaciones. Y luego, nos muestran el fruto de la aceptación de las tribulaciones y la confianza en el Señor. Todos nosotros vamos a sufrir tribulaciones. Esta crisis, esta pandemia, ha sido muy difícil para algunos de nosotros. Ha sido muy adversa. Algunos han enfermado. Otros incluso han fallecido. Hay otros que lloran una pérdida ahora mismo. Otros que han perdido el empleo. Hay muchas otras cosas negativas como resultado de esto. Pero ya sea la pandemia o cualquier cosa o cualquier tipo de tribulación, tenemos que estar conscientes de quién es que viene cuando ocurren estas cosas. El diablo. Y Satanás a menudo viene a visitarnos cuando estamos debilitados. No siempre viene cuando estamos equilibrados, cuando confiamos en Dios. A veces viene cuando estamos demasiado alto. Nos llenamos de soberbia. Confiamos en nosotros mismos y nos olvidamos de ser humildes. Nos olvidamos de que Dios es la fuente. Y otras veces viene cuando estamos vulnerables, cuando estamos agotados. Es cuando ataca más duro. Y muchos de estos ataques, nuevamente, tratan de quitar nuestra alegría, felicidad, paz, todo lo bueno, nuestra esperanza. Lo hace tratando de descorazonarnos. Recordemos, recordemos la personalidad de el diablo. Es un mentidor, un mentiroso, un engañador. El libro del Apocalipsis lo llama el acusador de los hermanos. Algo ocurre en nuestras vidas, algo malo pasa. Una pérdida. Infortunio. Él nos culpa. Es tu culpa. Tú lo hiciste. Qué tonto eres. No eres inteligente. Nunca te vas a recuperar de esto. Nos alimenta negatividad. Nos empuja hacia el piso. Y a veces, muchas veces creemos, este sinsentido. A veces hay ciertas cositas. De repente, hemos cometido algunos errores. Pero lo que está tratando de hacer, está intentando impedirnos que volvamos a Dios o que veamos a Dios. Quiere cegarnos del Señor y el amor de Dios. Cualquier cosa acerca de Él. Inmediatamente, apenas algo pasa mal, acudimos a Dios. Si es por nuestra culpa, si es por algo que hicimos. Quizás un pecado o algún error que cometamos. Y nos arrepentimos y le decimos, lo siento, Señor. Y el camino hacia Dios, cuando caminamos hacia Él, lo seguimos. A veces somos como San Pedro, que recuerden, estaba caminando por las aguas y luego vienen las olas, viene el viento y se distrae. Pero Pedro empieza a llamar al Señor otra vez. Y Jesús está ahí para levantarlo. También debe ser igual con nosotros, acudir inmediatamente a Jesús y Él ha de levantarnos. Así que ya sean nuestros errores, sufrimientos, tribulaciones que nos golpean duro, también tenemos que saber que debemos aceptar esto. Es muy difícil. Vemos a Jesús, su sufrimiento, sufriendo intensamente, tentación, al principio de las Escrituras. Pero recuerden que es el Espíritu Santo quien lo guía ahí y Él lo acepta. Y vemos nuevamente lo mismo con la agonía en el jardín, en el huerto. Él sabe que va a ser una tortura, sabe. Él está sufriendo el profundo dolor de la pérdida de la humanidad de Dios, la separación de la humanidad de Dios. Y esto lo está destrozando por dentro. Él sabe que lo espera un gran sufrimiento físico. Y con esto Él reza y dices, Señor, si es tu voluntad, quítame este sufrimiento. Pero acepta la cruz más adelante. Y cuando aceptamos esto, ¿cómo lo aceptamos? Es difícil aceptarlo. Queremos luchar contra ello, no queremos sufrir. Pero hay que entregárselo a Jesús, rezar su oración. Señor, si hay alguna otra forma, retíralo de mí, pero si no, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Y cuando hacemos eso, podemos ser muy fuertes en el Espíritu Santo. Cuando aceptamos la gracia de Dios y decidimos sufrir con Jesús y al igual que Jesús. Y lo que vemos en Jesús y su sufrimiento, cuando Él acepta esto, es Él mantiene la mirada, su corazón, su mente, todo. Su ser entero, fijo en el Padre, fijo en el amor, amor por nosotros. Y aquí viene el acusador de los hermanos, aquí viene, atacándolo, físicamente, espiritualmente, todo ello, tratando de quebrantarlo. Pero Él no se quebranta porque Él ama mucho, ama al Padre, nos ama a nosotros. Y este amor se profundiza mientras más sufre, y ya lo tenemos en la cruz. Jesús solamente pronuncia palabras de amor, palabras que han de cambiar el curso de la historia, palabras que han de traer esperanza a aquellos en desesperanza, palabras que han de traer a la gente del pecado y la muerte a la vida nuevamente, y vida con Jesucristo. Y cuando aceptamos los sufrimientos y los aceptamos como Jesús, nosotros también compartimos esto, porque cuando sufrimos con el Señor y en el Señor, la gente ve el Señor en nosotros. Nosotros tampoco somos quebrantados, al igual que Él. Nada puede detenernos. Somos buen ejemplo. Ven buen fruto. Ven el fruto del Espíritu Santo. La paz, la alegría, la paciencia, la perseverancia, junto con el sufrimiento, ven eso en nosotros. Y eso cambia los corazones. Y eso es evidencia de que la gloria del Señor está en nosotros. En la lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos a San Pablo y Silas. Primero que nada, lo que no leemos hoy es que hay una razón por la que son golpeados y sufren prisión, porque estaban predicando el Evangelio de Cristo. Se habían acercado a un hechicero y le habían dicho que estaba una hechicera, le dijeron que estaba equivocada, y ella llama a los funcionarios públicos y vienen y los arrestan, los insultan, los golpean, los meten en prisión. ¿Qué habrán pensado? Señor, aquí estoy yo evangelizando, haciendo lo que me mandaste hacer, y me golpean. Y luego me meten en la cárcel. Por supuesto que el acusador de los hermanos estará por ahí marodeando, siempre está acechando. Probablemente les habrá dicho ciertas cosas, pero ellos no le hacen caso. Mantienen la mirada fija en Jesús, nuestro Señor, haciendo su voluntad, cumpliendo su labor. Lo aceptan. Sufren como Jesucristo, llenos de alegría. Al estar llenos de esta alegría y conscientes que están compartiendo la gloria de Jesucristo y su poder, ¿qué hacen? Rezan. Y cantan himnos y cantos toda la noche, mientras están en la cárcel. Estaban heridos. Tenían moretones, raspones. Quizás incluso estaban sangrando. Sin embargo, cantan cantos, rinden alabanza al Señor. ¿Y qué sucede? Lo inesperado. Las puertas de la cárcel se abren y salen. El fruto de ello, alguien se convierte. El carcelero y toda su casa se convierten al Señor. Así que ahí mismo vemos evidencia. Estos dos hombres, Pablo y Silas, aceptaron la gloria del sufrimiento del Señor. Saben que Dios está con ellos y aman al Señor. Durante todo esto, le rinden alabanza, cantan cantos, confiando que Dios ha de proveer por ellos. Y Dios provee por ellos. Y este hombre presencia su confianza en Dios. Ve la paz que San Pablo dice, sobrepasa todo entendimiento. Y con ello, él quiere lo mismo que ellos y se convierte. Él también estaba camino a matarse, pero le hablan. Él tenía miedo porque pensaba que los funcionarios, sus jefes y cosas así, iban a echarle la culpa. Pero Pablo y Silas le hablan y entonces siente la gloria de Dios en acción. Así que acepta al Señor, igual con nosotros. La aceptación, la confianza en el Señor, confiando en que va a proveer. San Pablo y Silas no sabían que el Señor iba a abrir las puertas. Igual con nosotros. Sufrimos, sufrimos dificultades, creemos en Dios, lo aceptamos y él igual abre puertas. Quizás, quizás no se trate del éxito mundano, de la prosperidad mundana, sino las puertas de su amor. Es la gracia para perseverar. Puertas y oportunidades para que la gente se convierta. Cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas, démoselo al Señor. Alevemos a Dios, usémoslo para gloria del Señor. Dejémoslo al Señor. Y luego busquemos alivio en el Señor. Pasen tiempo a solas con el Señor, entréguenselo. El Salmo dice, aclamen al Señor la tierra entera. Tenemos que parar. Tenemos que estar conscientes que Dios es más grande que el sufrimiento, más grande que la tribulación. Que con Él podemos todas las cosas. San Pablo dice, somos más que conquistadores por el amor de Dios en nosotros. Pero nada puede separarnos del amor del Señor. Señor, cuando aceptamos el sufrimiento de esta forma, cuando lo aceptamos, vamos a vencer. Es el momento clave. Es cuando la gente se convierte en santos a través de las tribulaciones y las pruebas. Así que, queridos hermanos, entreguen sobre todo a Dios. Y sepan que este sufrimiento es temporal. No va a durar para siempre. Las tribulaciones del presente no tienen comparación con la gloria que hemos de recibir, tanto en esta vida y mucho más en la próxima. Que Dios los bendiga a todos.